Bueno, las primeras declaraciones, Yadira Carrillo accedió a hablar con medios de comunicación que estábamos haciendo guardia en el reclusorio varonil norte de Ciudad de México, después de la detención de su marido, el abogado Juan N. ¿Hay posibilidades que lo trasladen por su estado de salud? No lo sé, vamos a escuchar a la señora Yadira Carrillo. Tras la detención de su esposo por fraude y supuestos vínculos con actos delictivos, Yadira Carrillo habló entre las cámaras de televisión a su llegada al reclusorio norte. Me encuentro bien, me encuentro calma, confiando siempre en las autoridades, eso es lo principal, y que se haga justicia, nada más. ¿Cómo ves a tu marido? Fíjense, está bien, solo... Bien, bien, gracias a Dios, bien. Solo bueno comentarles que estamos siguiendo un proceso y por lo mismo no podemos dar declaraciones, porque no podemos entorpecer este proceso. La actriz y empresaria deja todo en manos de los expertos para que su esposo pueda salir bien librado. Yo les daré algún comunicado en cuanto los abogados nos hagan un despliegue de ello, nada más. Se dice que bloquearon las cuentas, ¿sabes algo de esto? Una vez más le puedo decir que no puedo dar información de absolutamente nada, porque son los abogados quienes llevan este tema. ¿Los niños cómo están? Todo está muy bien, todo está muy bien. Una vez fuera de la camioneta, Yadira Carrillo comentó que no ha sido nada fácil vivir esta situación, sin embargo tiene que ser fuerte. ¿Le vale quebrarse y llorar? Y por ahí lloraré y me quebraré, claro que sí, hay que desahogar, por supuesto que sí. ¿No siempre valiente? ¿No siempre valiente? No, pero sobre todo... ¿No hay planes de trabajar? Aquí estoy. Yadira negó que su esposo pueda ser trasladado a un hospital para tratar sus problemas de salud. No, 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 aquí tienen todos esos servicios para todas las personas que están adentro, todos están viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Por último mencionó que estará siempre al pie del cañón, visitando a su esposo y llevándole sus alimentos. Le traigo comidita hecha en casa calientita y yo espero que toda la gente le traiga, la gente que está en el cerezo, la gente que está adentro, que seguro no la pasa bien, tráiganle su comidita caliente, acompáñenlos. Hay que amar y estar como nos gustaría que estuvieran con nosotros y como nos gustaría que nos amaran a nosotros. Eso es lo más grande, el amor, muchachos. Todos los días sale el sol. Fray, yo me chuca. Ahí es un ejemplo de educación. Es una señora. Es una señora. Mira, de cómo en los momentos más difíciles de su vida, se para, responde, da la cara y lo hace con educación. De verdad lo deberían de ver muchos. Que se esconden, que huyen. Y eso en conciertos y en otro tipo de eventos. Esto es doloroso para ella como mujer, como esposa, para su familia, para la familia del marido. Y ve cómo responde. De verdad que te aplaudo, Yadira, porque nadie o pocos responden de esa manera. Es una señora, mis respetos para la señora Yadira Carrillo. Y sé que Yadi en este momento no la está pasando bien. Si alguien en especial la está sufriendo el día a día de lo de su marido, este abogado, es un abogado muy importante, muy prominente, es Yadira Carrillo. Te mandamos un abrazo, Yadira. Y le lleva comida caliente. Oye, que la zona de afuera está peligrosa. O sea, los reporteros sí se la rifan haciendo este tipo de entrevistas. Porque aunque esté el penal cerca, los de afuera también están robando. El que ayer estuvieron a punto de asaltar a una de mis compañeras reporteras. A Marianita Cepeda. No me dijo nada, fíjate. No, porque es muy profesional y no ha de haber querido decirlo. Pero les llegaron y los asustaron bastante. Nada más que como iban como en grupo y los camarógrafos reaccionaron bien, se salvaron. Pero estuvieron a nada de quitarle su equipo. No, no puede ser. En serio. O sea, y están cerca del penal. Pero resulta que afuera no hay seguridad. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Es que en México no ocurren esas cosas. ¡Ay, Dios! Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.